Es el día 31 del encerrón. Este domingo de abril estamos en el día 31 del encerrón. Aquí está la torre latinoamericana. Mírala, mírala, mírala. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo y también viendo qué sucede con todo esto. Puedo decir algo, la torre latinoamericana va a continuar, va a seguir. Ahí va a estar la torre latinoamericana. No va a tener ningún daño. Ahí va a seguir la torre latinoamericana. El lugar, como siempre digo, más fotogénico de México. Y ahora voy a hablar de una serie de médicos. Una serie de un médico en particular que es muy, muy famoso que ha sido inclusive una persona que ha influido, este personaje ha influido en que miles de personas en el mundo se dediquen a la medicina. Yo conozco casos de gente que se dedica a la medicina por este doctor, el doctor que nos ha venido a traer muchas reflexiones a lo largo del tiempo a todos los que nos gusta ver la televisión y a todos los que nos gusta ver las series. Fue una serie que fue muy importante en su momento y que antes tuvo algunos antecedentes, como por ejemplo el doctor Kilder, que algunos también podrán recordar. Estoy hablando del doctor House. Doctor House, el doctor House, el doctor House es un doctor que ha tenido mucha influencia, muchísima influencia en muchas personas, en millones de personas en el mundo. logró que mucha gente se acercara a la medicina y que muchas personas se dedicaran al trabajo de ser médico, de ser doctor, de ser doctora, de ser enfermero, enfermera, por su inspiración. Y antes de continuar con el Doctor House, quiero mencionar lo que siempre digo todos los días y es que cada quien le toca estar haciendo eso que ha hecho durante el tiempo. Los médicos, las doctoras, los doctores tienen que estar al pie del cañón en los hospitales, los policías, los soldados, la gente de protección civil, la gente de limpieza, la gente que está repartiendo comida, que está haciendo comida en restaurantes, en cafeterías, en lugares que están ayudando a los hospitales, también en los mismos hospitales, y la gente que está en los medios de comunicación, los ingenieros, las ingenieras, hay ingenieras también, los camarógrafos, las camarógrafas, la gente que está en YouTube subiendo información, la gente de las noticias, los conductores de noticias, del entretenimiento, a todos ellos nuestro apoyo, están al pie del cañón, siempre han estado al pie del cañón y ahí hay que seguir, hay que seguir al pie del cañón. En estos momentos en los que México está entrando, en la fase en que la curva se nos puede hacer más dramática porque vamos a empezar a escuchar noticias, noticias, noticias que pueden alarmarnos mucho. Y justamente por eso yo creo que es conveniente aquí hablar del Doctor House, del Doctor House. El Doctor House dice, tiene varias frases que son conocidas por aquellos que han seguido la serie y una de sus frases es, todos mienten. Es decir, cuando llega, cuando llega en la serie, estoy hablando de la serie, cuando llega un paciente ahí a esta sala de emergencia o esta sala de consulta en el hospital del Doctor House, entonces llega y él siempre dice, no le creo del todo lo que me está diciendo, pero eso no importa, vamos a hacerle pruebas. Y segundo, cuando empieza a ver qué le sucede y una prueba no le funciona, entonces dice, vamos a hacer otra prueba. Y cuando eso tampoco le funciona, empieza a cavilar, a cavilar, a saber por qué es lo que le está pasando a esta persona. Y hay algo muy importante que ahora viene al cuento de lo que estamos viviendo, y es cuando él dice, vayan a su casa, métanse a su casa, para ver qué es lo que tiene en su casa, qué es lo que pasó en su casa, y ahí vamos a descubrir quizás algo que nos dé un poco de luz para tratar de entender y para tratar de ir con este caso y poder encontrarle soluciones a este caso. Vamos, vamos a su casa. Y lo hace a veces de manera secreta. Bueno, la mayoría de las veces lo hace de manera secreta. Empieza a averiguar, averiguar, qué es lo que hizo esa persona. Todo esto creo que ahora sabemos todos que eso es lo que nos está pasando a todos. Y ahora lo estamos viviendo en carne propia. Este miedo o estas precauciones, esta sensación de qué hay que hacer en estos momentos. Bueno, pues hay que hacerle caso al Doctor House. Uno, hay que quedarse en casa, porque esa es una de las recomendaciones médicas. Quédate en casa. Dos, hay que hacer las cosas que se deben de hacer en casa. Es decir, no hay que exponerse en casa tampoco. Hay que tener todas las consideraciones de cuidarse también dentro de las casas. Yo sé que hay casas que son más cómodas para que estén varios. Y hay casas que es más difícil porque están varios en una misma casa y de pronto son casas reducidas. Pero bueno, cada quien tendrá que encontrar un método distinto y ese método poder echarlo a andar para que ayude. Y también hay que pensar en que los doctores son los doctores. Los médicos son los médicos. Ellos tienen conocimientos. Es decir, si alguien tiene un malestar, lo que tienen que hacer es llamarle a un médico. Llamarle al médico. Y todos, o si no todos, mucha gente tiene médicos cercanos, médicos familiares, médicos parientes, o tiene un médico al que va. En fin, hay que buscar que, como dice bien el Doctor House, porque eso es lo que hace esta serie. La serie nos hace ver que la medicina es una ciencia. Es una ciencia que utiliza métodos específicos para averiguar cuáles son los problemas que tiene la gente. Entonces, si la medicina es una ciencia, si la medicina hace pruebas, si la medicina checa también, porque checan, dicen que eso se le llama la prueba clínica, cuando el médico checa de manera directa qué es lo que tiene el paciente. Es decir, un paciente que se está infartando no necesita ir a hacerle una prueba para saber que se está infartando. Un paciente que tiene un malestar estomacal no necesita ni hacerle una prueba para darle un medicamento, porque los médicos saben en esta prueba que se llama la prueba clínica, pues que esa persona necesita eso. Si alguien no tiene problemas de respiración, pues inmediatamente el médico no necesita hacer pruebas. Pero esa ya es una prueba. Una primera prueba es la prueba clínica cuando el médico está frente al paciente, cuando el médico está entendiendo lo que le pasa al paciente y eso es lo que nos explica el Dr. House. Dr. House es una serie siempre muy entretenida, siempre muy picante, porque es picante, el Dr. House siempre muy chispeante y sobre todo es muy didáctica. Nos permite entender que la cuestión de la salud tiene que ver con el medio ambiente y eso es lo que hoy quizás más que nunca antes estamos teniendo esa conciencia. La cuestión de la medicina está relacionada con solucionar problemas de la interacción que tenemos los seres humanos con el medio ambiente, ya sea con lo que comemos, con lo que bebemos, con aquellas cosas que nos afectan del medio ambiente mismo, si nos metemos a un mar que está contaminado, si recibimos contaminación del aire, si tenemos esta cuestión de los contagios. Siempre la medicina está actuando para que esos males que tenemos puedan ayudarnos los medicamentos y los métodos médicos para salir adelante. Dr. House, echen un ojo a la serie Dr. House, supongo que muchos ya la vieron, es una serie muy, muy valorada desde el punto de vista de realización, desde el punto de vista de producción también, siempre fue una serie que innovó mucho y el Dr. House es un gran personaje y tenemos que considerar siempre esta frase del Dr. House de todos mienten. Todos mienten, dice el Dr. House. Es un poco exagerada la frase, creo yo, pero él lo dice en el sentido de que si llegaba alguien con problemas por haber bebido, cuando le decían, ¿y usted bebe? No, yo no, yo soy muy moderado. ¿O usted come tacos de tal cosa? No, yo, ¿cómo cree? Yo no, eso es un calvago. ¿O usted utiliza materiales de tal tipo para hacer actividades que no están dentro de la ley? No, yo nunca he hecho eso. Es decir, hay casos en la serie Dr. House que por supuesto son casos, muchos de ellos extremos, son muchos casos que son difíciles de comprender, de entender, pero al final de cuentas son casos todos importantes porque son didácticos y nos permite entender lo que nos está sucediendo. Yo les mando un abrazo muy grande. Recuerden, hay que llevarnos las manos, hay que no tocarnos la cara, hay que acompañarnos bien, tratarnos muy bien en estos momentos que son muy difíciles y que todavía vienen las tres semanas, creo yo, más difíciles para México, las tres semanas más difíciles y hay que estar con el temple, con el temple bien puesto. Aquí está la Torre Latinoamericana, que a ella no le va a pasar nada. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, viendo pasar todo lo que nos sucede. Estamos en el día 31 del encerrón y les mando un abrazo muy afectuoso, un abrazo muy afectuoso a todos. Que estén muy bien, vean el Dr. House, échenle un ojo hoy domingo si pueden y recuerden, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Gracias. Gracias. Gracias.